Vamos a hablar con un economista, alguien de la Fundación Libertad y Progreso, que nos va a dar seguramente un buen punto de vista acerca de la economía hoy, hoy, en este momento tan particular que es un momento previo a una elección, donde no se sabe exactamente si vamos a ser continuistas, si va a haber un cambio, no voy a decir radical porque puede confundir, un cambio de base en lo que significa el manejo de la economía, en fin, no es algo muy sencillo. Eugenio Marí, como le decía, es economista de la Fundación Libertad y Progreso, y ya está en diálogo con nosotros. Eugenio, muchas gracias por atenderme. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ha sido un programa muy politizado el que hemos hecho hoy, no politizado por hablar estrictamente de política, sino porque estamos metidos, los argentinos, en una situación muy especial, en donde la interacción de la economía, que no es buena, la posibilidad de un futuro un poco mejor en términos comparativos con lo que han sido los últimos 3, 4 años, y el cambio político de fondo, que seguramente le va a dar otra estructura. Me gustaría mucho conocer, Eugenio, su opinión acerca de lo que puede llegar a ser una Argentina económica distinta, una Argentina diferente en su enfoque, no solo de la economía, sino de la política también, una cosa está mezclada con la otra, a través de lo que ustedes han hecho, de lo que ustedes estudian todos los días. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que entender es que Argentina tiene un modelo económico que está agotado. ¿Sí? ¿Qué me refiero con agotado? Es que ya no sirve para crecer, para mejorar el poder adquisitivo de los salarios, para sacar gente de la pobreza, sino que al contrario, lo que estamos viendo ya en estos últimos coletazos de este modelo económico es más inflación, pérdida de poder adquisitivo, cada vez más gente en la pobreza, menos oportunidades, profesionales que migran. O sea, todas esas son señales de un modelo económico agotado. Frente a eso, nosotros los argentinos, tenemos una elección. Una elección que es acelerar con este modelo económico, continuar por este sendero, que ya se sabe hacia dónde lleva, si nos lleva hacia una hiperinflación, nos lleva a probablemente una Argentina más parecida a Venezuela, a Nicaragua. O la otra es, bueno, cambiar de rumbo. Y cambiar de rumbo implica cambiar de modelo económico. Salir de este modelo económico donde el Estado regula prácticamente todo, y pasar a lo que en el mundo se conoce como un capitalismo competitivo, digo, un capitalismo de reglas, donde tengamos un Estado que pone ciertas reglas y luego el sector privado sobre esas reglas compite para ofrecer los mejores productos, los mejores servicios. Eso implica, obviamente, reformar gran parte de lo que vemos. Hoy en Argentina tenemos un Estado que dice quiénes pueden importar y quiénes no. Tenemos un Estado que dice, Bueno, perfecto, mira, este es el marco laboral que te protege, pero te protege solamente si estás adentro. Si vos no tenés trabajo, estás totalmente desprotegido y excluido. Tenemos asistencia social, pero te la damos a cambio de favores políticos. Las obras públicas, lo mismo. Bueno, en fin. Tenemos que reformar el modelo de fondo e ir hacia un modelo donde tengamos un Estado que fije ciertas reglas, y sobre esas reglas tener libertad económica para que cada uno pueda, digamos, ser dueño de su propio esfuerzo, de su propia riqueza, y en base a eso innovar, producir, invertir y compañía, como ocurre en todos los países del mundo. O sea, lo que yo estoy contando, los argentinos no tenemos que ir lejos para ver, hay que cruzar el río de la plaza, ver cómo funciona Uruguay. Ahora, el tema en el medio de esto, que yo lo entiendo perfectamente bien, porque además coincidimos, es los tiempos. No porque quiera apurarme, sino los tiempos porque la Argentina política y social, lo tenemos miles y miles de planes. Cómo se revierte todo eso, porque otros países no han tenido, no tienen esta multiplicidad de planes sociales sin trabajar. Bueno, eso es difícil de eso, ¿no? Es difícil, enormemente difícil, pero tenemos que entender que es la única forma que tenemos los argentinos de tener un país distinto. A ver, vos me preguntás, ¿eso implica que si cambiamos de modelo económico el año que viene, se acaban los planes sociales? No, obviamente que no. Pero acá lo que tenemos que entender es que con este modelo económico cada vez acumulamos más problemas. Si cambiamos de modelo económico, si vamos a un modelo económico basado en la libertad, lo que los argentinos vamos a empezar a ver es en lugar de cada vez más planes sociales, vamos a necesitar cada vez menos planes sociales. Vamos a empezar a ver cada vez más gente con empleo registrado, empleo en blanco, y cada vez menos gente con empleo negro. En lugar de ver empresas que se van del país, por ejemplo, esta semana anunció Hasbro que se va del país. En lugar de ver empresas que se van, vamos a empezar a ver empresas que vienen. Ahora, pero para eso, Eugenio, para eso no hay que modificar muchas reglas de juego, mucho estatus quo laboral. una enorme cantidad de reglas de juego, laborales, pero también otras, por ejemplo, hay que modificar la carta orgánica del Banco Central, para que nosotros entendamos el nivel de delirio que manejamos acá en Argentina. Nosotros tenemos un Banco Central que financia abiertamente el Tesoro. Claro, claro, financia abiertamente al Tesoro y eso está permitido por su carta orgánica, por la ley que le aprobó el Congreso. Hace un par de semanas vino el presidente del Banco Central del Perú y dijo que si él financia al gobierno, puede ir preso porque en su carta orgánica el Banco Central del Perú, en la ley que regula el Banco Central del Perú, tiene expresamente prohibido financiar al gobierno y si lo hace es una falta grave del presidente y del director y del Banco Central con canciones penales incluso. Para eso están los bancos centrales. Para eso están los bancos centrales. Vamos a ser honestos, directos. El Banco Central tiene una función que no es la que se cumple acá. Absolutamente. A ver, los bancos centrales existen en el mundo para una función enorme en términos económicos que es darle a la economía un medio de cambio, darle a la economía una moneda. Ahora, esa moneda para que funcione tiene que ser una moneda que preserve el valor, o sea, que no haya infección. Hoy el Banco Central argentino incumple totalmente su función y cuando uno ve la carta orgánica dice está acorde a su carta orgánica, está acorde a la ley que lo regula. Eso no puede continuar. Es un ejemplo de los muchos. Tenemos lo mismo en el marco laboral. Tenemos leyes laborales que, insisto, son excluyentes. Vos sos un profesional o un joven que quiere entrar al mercado laboral y no podés. porque las leyes laborales que hoy están vigentes te excluyen. No hay nadie que te quiera contratar. Además, porque el que contrata se autogenera riesgos. Yo doy siempre un ejemplo. Mi familia son médicos, muchos médicos, salvo yo. Y han tenido que cerrar un consultorio por los juicios laborales de las técnicas radiólogas. lo tuvieron que cerrar. Y el lugar, el barrio se quedó sin rayos, sin medicina nuclear, digamos. Tuvieron que cerrarlo porque los juicios los devastaron. Es que es así. A ver, te doy otro ejemplo que lo vivimos la semana pasada. Nosotros tenemos un gobierno que regula el mercado del combustible. Y dice a qué precios se vende, quiénes venden, cuánto se vende, cuánto se importa, cuánto se deja de importar. Bueno, las consecuencias las vimos la semana pasada cuando todos fuimos a cargar nafta y no había. Hubo que hacer colas de dos, tres, cuatro horas. Gente que se pasó la noche esperando para cargar nafta. camiones de mercadería que no pudieron circular. Lo más terrible son los camiones de carga que usan el gasoil más común. Ese gasoil estaba en los barcos afuera, estaba en el río de la Plata, porque la nafta por ahí estaba medio escondida, pero el gasoil común que se cruzan los camiones para el traslado en rutas, ese estaba, pero no estaba apreciado. Fíjate, si estaba, estaba, pero estaba esperando que el gobierno autorice el pago. Claro, exacto. No habían pagado. Ahora, yo hago una pregunta muy sencilla. Vos vas a cualquier lugar del mundo. ¿El gobierno te tiene que autorizar a pagar? ¿Eso ocurre? No, no ocurre. En cualquier lugar del mundo, si te haré que hacer una transacción, un pago, listo, se hace, queda registrado y se acabó. No necesitas una autorización expresa del gobierno. ¿Qué es lo que nos pasa acá? Acabo, necesitas una autorización del gobierno para todo. Y así funciona. Hay que modificar de fondo toda la sistemática del manejo comercial económico. De eso no hay duda. Y laboral, por supuesto. No dejarlo de lado. Es lo principal en este caso. creo que tenemos que ir por ese lado. Ojalá, ojalá, esté en algún lugar de alguna carpeta de alguno de los dos candidatos, creo que por lo menos de uno, sí, este tema, que no es un tema menor, porque el tema del trabajo, trabajo registrado, es, creo que lo, su ausencia, su falta, sus miedos, es una enfermedad terminal, para la Argentina. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. Totalmente. Te diría, de los dos candidatos que nos quedan para la segunda vuelta, tenemos un candidato con cierta incertidumbre y un candidato que ya lo conocemos perfectamente. Sí, él dice que va a cambiar todo. Él dice que va a cambiar todo, que es otro. Parece que hubiera dos masas. Hay un masas que es ministro y hay un masas que es candidato. Exactamente. Yo lo que digo es una cuestión muy sencilla, que es, la política económica del oficialismo ya la conocemos y es esta. Sí, claro. No hay que comprar más promesas vacías de gente que no tiene ningún tipo de credibilidad. A ver, esto ya lo vivimos en 2019 y no estamos viviendo algo distinto. El Alberto Fernández que no era kirchnerista y que iba a ser un país distinto porque no era kirchnerista. Ya lo vivimos. En fin, es difícil Eugenio el cambio pero se va a poder dar. Yo confío, tengo la esperanza de que mis últimos años van a ser con una Argentina en cambio. En cambio. No digo que ya estemos crecidos, en cambio. Con eso ya me alcanza. Me alcanza para pensar en el futuro, por supuesto. Eugenio, le agradezco mucho la comunicación. Se nos termina el programa si no, seguiríamos charlando porque hay muchísimo para conversar sobre este tema, sin ninguna duda. Por favor, ha sido un gusto. Un placer, eh. Eugenio Marí, economista de la Fundación Libertad y Progreso conversaba con nosotros acerca de lo que estamos viviendo los argentinos y la necesidad de un cambio, de modificar las estructuras, las estructuras económicas, las estructuras sociolaborales. Si nos encerramos, vamos a perder. Si solamente van a poder sobrevivir los que están en blanco porque no se puede blanquear a nadie, no vamos a sobrevivir como sociedad. Va a ser una sociedad caótica, laboralmente hablando, socialmente hablando y, por supuesto, individualmente hablando. Esto es lo tremendo. Gracias.